Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y hoy a un nuevo análisis de personajes, a una nueva guía o a un nuevo como un pro, como más os guste llamarlo Hoy estamos aquí para hacer el como un pro barra guía de Bakugo World Heroes Mission, el último personaje de esta colaboración Porque a priori lo que aparecerá dentro de dos semanas será un banner triple con los tres personajes Al igual que pasó, ya sabéis, con Endeavor, All Might y Hawks justo antes de que empezase esta colaboración Así que sin más, hoy vamos a intentar explicar cómo funciona este personaje Como siempre he de reconoceros que aún me queda mucho por testear, el personaje ha salido hoy y no he podido jugar mucho He tenido mis cosas que hacer y obviamente no he podido jugar una auténtica barbaridad Con lo cual es posible que algunas de las cosas que os intente explicar hoy, a lo mejor le puedo llegar a dar más matices Le puedo llegar a dar más detalles dentro de un par de días o dentro de una semana Así que espero que lo tengáis en cuenta, si por lo que sea hay algún tipo de cambio realmente brusco Haré un vídeo específicamente, únicamente para hablar sobre esa mecánica Porque realmente he estado testeando bastante al personaje y hemos estado leyendo aquí en directo Porque estoy grabando este showcase en directo Hemos estado grabando, o sea, hemos estado hablando sobre lo que son las habilidades del personaje Y hay algo que por lo menos a mí, y creo que al resto del chat, tampoco nos ha quedado claro Y es la mecánica del calor, porque tenemos la mecánica de lo que vendría a ser el sudor Que eso nos ha quedado claro absolutamente a todos, que es la barra de especial que muchos otros personajes tienen Pero ahora también tenemos otro aspecto extra que sería la barra de calor Que por lo menos yo no he terminado de comprender por completo Así que sin más, de nuevo, si es algo realmente importante Que personalmente no me ha dado la sensación de que sea así Lo comentaré en un videíto aparte, aunque sea un vídeo corto, etcétera, etcétera Así que vamos al lío, vamos allá, empezamos con lo que serían sus pasivas Vamos a hablar obviamente de la pasiva A y la pasiva S Que son las pasivas que vais a tener desbloqueadas nada más tengáis al personaje Con sumonearlo una única vez, ¿vale? Como siempre Cada vez que utilicemos la Q vamos a tener una probabilidad del 50% de ganar el doble de sudor temporal Que esto nos va a venir bastante bien para poder generar el máximo sudor posible Y poder entrar en nuestra stage de vuelo Que es la stage a la que vamos a querer llegar de forma habitual para hacer el máximo daño posible Lo antes posible Así que esto nos va a ayudar bastante para lo que vendría a ser llegar a esa habilidad Luego hablaríamos de que esta habilidad al máximo La habilidad de S al máximo Va a aumentar nuestro almacenaje de sudor hasta en 50 puntos Lo cual también está bastante bien Porque va a alargar ese modo de vuelo El cual os estaba mencionando Del cual veremos dentro de un ratito, no os preocupéis Y el cual es en el que más daño podemos llegar a sacar, ¿no? Luego pasamos ya con obviamente las pasivas de los dupes Las pasivas doble S, triple S y triple S plus Las cuales obviamente mejoran una auténtica barbaridad del personaje En este caso voy a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí para poder leerlo bien Porque si no tengo que leerlo en el móvil y me cuesta bastante La pasiva de SS incrementa el daño de Blasting Bleach Que es una de las habilidades que más pegan de este personaje Que es la segunda activa de la habilidad especial de este personaje Incrementa el daño en un 60% Y aparte, si el daño de esta habilidad golpea con un golpe crítico Hará un 50% de daño extra de ese daño Lo cual es súper, súper fuerte Pasaríamos con el triple S Añadiendo una carga adicional a la W cuando estamos en el aire La cual nos va a permitir reposicionarnos bastante mejor No creo que sea realmente interesante Pero lo mejor es el hecho de que nos va a bustear el daño en un 15% Hasta que hable hasta un 30% Entonces estamos en el aire Tiramos esa habilidad Nos busteamos el ataque Y seguimos pegando con las Qs Haciendo una auténtica barbaridad de daño Y finalmente, triple S plus Son las típicas habilidades que simplemente te bustean como un auténtico burro Y ya está Te aumentan las estadísticas una auténtica barbaridad Incrementa el crit damage en un 60% Y por último, incrementa el daño realizado en un 40% Realmente pasivas muy pero que muy buenas Obviamente, insisto Las únicas que tendréis desbloqueadas bases serían la A y la S Pasamos No voy a mencionar que obviamente el personaje es atributo P A pesar de que me gusta remarcarlo O sea, es literalmente el primer personaje P Que sale en el juego en 7 meses Realmente es una auténtica barbaridad No sé El único personaje fue All Might Y a partir de ahí Ni uno más Y por fin tenemos a Bakugo Que sí, que es una versión extra de un personaje que ya tenemos dentro del juego Que ya era P Pero por fin tenemos uno Oye, se agradece En fin, pasamos con la habilidad especial Spicy Heat Esta habilidad nos va a permitir ganar sudor El sudor nos va a ayudar a acabar en la stage que os había mencionado En la stage de vuelo Donde más daño vamos a ser capaces de hacer Mientras estemos en Airstrike Esto es algo de los que no hemos llegado a entender El primer golpe del básico cuando estamos en el aire No consumiría sudor Y la W tampoco consumiría sudor Pero lo que pone aquí Es que consumiría 20 puntos de calor Esto no sé qué es De verdad, no sé qué es Me ha sorprendido bastante Hemos estado testeando un poquito He estado intentando realmente saber qué es lo que es Y hemos llegado a la conclusión O llegamos medianamente a la conclusión Porque ni siquiera lo podemos confirmar De que es una de las partes de la barra de especial del personaje Que solo se activa cuando estás volando Imagino que será únicamente eso Pero realmente lo he utilizado Y no he notado que consuman estos puntos de calor Con lo cual, a lo mejor Yo es que estoy borracho O algo por el estilo O simplemente estoy ciego Pero cuando lo testeemos al personaje dentro de un rato Intentaremos volver a probar esto A ver si nos sale Pero bueno Personalmente No creo que sea realmente Algo muy importante Aquí nos dice que cuando los puntos de calor Llegan a cero Perdemos la pasiva O la activa, mejor dicho Y ya está Aparte de esto El Blazing Bleach Se puede activar Cuando llegamos al 70% De nuestro porcentaje máximo De almacenamiento En el aire Así que sin más Esta última habilidad Sería esta que estáis viendo por aquí Blasting Bleach Que es como el final De tu fase de vuelo Va a hacer una cantidad de daño X Que es de 340% de daño Y aparte Por cada punto de sudor Que aún mantengamos Vamos a hacer un 1% de daño más Llegando a poder hacer Supongo Hasta un 150% de daño extra Porque a priori Por defecto Tenemos 100 de sudor Y luego Como os he mencionado por aquí Añadimos otros 50 Supuestamente Estaríamos añadiendo Un 150% de daño extra A esta habilidad De nuevo Esto sería cosa de testear Al final In game No se ven este tipo de porcentajes No se ven este tipo de De puntos Bien marcados Excepto En un único personaje Que sería por ejemplo Ida Así que es complicado De mencionar Pero obviamente Pues bueno A priori Debería funcionar de esta manera Pasamos con la Q La Q es una habilidad Que podemos cargar Si no la cargamos Vamos a hacer Esta cantidad de daño Que estáis viendo por aquí Y si la cargamos Vamos a hacer muchísimo Más daño Además de que la habilidad Va a llegar bastante más lejos Obviamente Pequeño problema Cargarla Pues obviamente Va a hacer que los enemigos Puedan moverse Y puedan desaparecer De la línea En la que vamos a golpear Con la habilidad Así que sin más Una habilidad que hace bastante daño Que en el caso De que estemos en el aire Haría un golpe de 4 O sea Un combo de 4 hits Que haría un 730% De nuestro ataque Más un daño Que estáis viendo por aquí Cada explosión De este golpe Va a restaurar 6, 6, 12 y 12 De sudor Respectivamente Lo cual va a permitirnos A priori Quedarnos en el aire Bastante más rato Mientras vamos generando Supuestamente Esos puntos de calor Que nos van a venir bien Para poder tirar La habilidad especial Definitiva Y acabar con esa fase de vuelo ¿No? Pasamos con la W Que es la que nos va a permitir Subir a la Subir a lo que viene a ser Al aire Por norma general También podemos subir Con los básicos Pero por norma general Subiremos con esta habilidad Que es una habilidad Que golpea con un dash Como estáis viendo por aquí 185% Y luego Una explosión De 225% De daño Y cuando Tenemos el sudor Al tope Esta habilidad Se transforma Y lo que nos va a permitir Va a ser subir al aire Haciendo un daño Distinto Como estáis viendo por aquí Del 225% En este caso Pues bueno La explosión Haría un poquito menos Como que se Como decirlo Como que se intercambian Los papeles El dash Hace más daño La explosión Hace menos daño Pues cuando No estamos utilizando Esta fase de vuelo O estamos entrando En esta fase de vuelo Sería a viceversa Como estáis viendo por aquí Pues bueno Sin más Utilizar esta habilidad Consumiría sudor No hay nada Realmente interesante Luego lo podemos Regenerar Cuando estemos en la fase de vuelo Y mientras estamos volando Vamos a poder utilizar Esta habilidad Para reposicionarnos Como os he mencionado Cuando estamos En triple S Vamos a conseguir Que al reposicionarnos Nos busteemos No es por norma general Algo que vayamos a conseguir De forma fácil Pero bueno Simplemente para Poder colocarnos mejor Y poder seguir haciendo más daño Es bastante interesante Pasamos con la E Damages Ya está 600 de daño A todos los enemigos Ya está Que estén cerca No juntan Pero cuidado Según me han mencionado En el PvP Esta habilidad Está rota Parece ser que No puedes parar A Bakugo Cuando utiliza esta habilidad No le puedes golpear Así que Mucho cuidado Con esta habilidad Súper súper fuerte Y cuando estamos en el aire Lo que haríamos sería Acumular sudor Y golpear a los enemigos Mientras estamos Cayendo en picado Haciendo un daño De 290% De nuestro ataque Más 2700 de daño La ultimate Un capón enorme Como siempre Y los básicos Un combo de básicos Como estáis viendo por aquí Y en el caso De que tengamos el sudor Al máximo Pasaríamos a subir Directamente al aire Pero que por norma general Subiremos con la W Mientras estemos en el aire Podemos spamear los básicos Para utilizar sudor Bajar Levantar a los enemigos Hacer un pequeño stun Y volver a subir al aire Así que Sin más Es una especie de personaje Volador Es que es un personaje volador Bastante más volador Que un araca Súper súper fuerte Que vamos a testear ahora mismo No os preocupéis Así que Vamos al lío Como sabréis Me ha costado 100 tiradas Espero poder subirlo Lo antes posible Como siempre Subidlo mínimo A nivel 90 Para poder tener Todas sus habilidades A nivel 20 Que son las importantes En cuanto a las cartas Que te garantizan Perdón Que te recomiendan utilizar Recomiendan Obviamente sus dos pasivas Que es obviamente Lo que os voy a recomendar yo Y recomiendan también Tanto el Nomu Como el Coldshot ¿Cuáles son las mejores? Al final Siempre soy partidario De que este tipo de cosas Se tienen que testear ¿Vale? No merece la pena Ahora mismo Hablar sobre esto Porque Vamos No sirve de nada O sea No sirve de nada Que yo os diga Estas son las mejores cartas Porque te las recomienda el juego No No sirve de absolutamente nada Con lo cual Testearé Y con el tiempo Os podré ir diciendo Cuáles son las mejores Por lo pronto Si tenéis estas Utilizad estas Pero siempre os lo he dicho Son cartas EX Son cartas Que no muchos de vosotros Vais a tener O que No tendréis todas ellas Así que si no las tenéis Pues bueno Podéis utilizar las que tengáis En el caso de que De que no tengáis cartas EX Para mí Mustard Me parece una muy buena alternativa Ya sabéis que Mustard Es una carta Que beneficia mucho A los personajes Que spamean habilidades Y este personaje Las spamea Sobre todo cuando está en el aire Es una auténtica barbaridad Así que Yo me plantearía Llevar a Mustard Ya sabéis que es una carta 5 estrellas Tenéis la tier list De las cartas 5 estrellas En el canal Así que Echarle un ojo Y bueno Obviamente estas cartas malas no son Así que seguramente Vayan a funcionar bastante bien Podría funcionar Y podríamos sacar más daño con otras Puede ser Pero bueno Eso ya Lo dejaremos para Conforme vaya evolucionando el jueguito Y conforme vayamos testeando El tema de los chips Más de lo mismo Hay que subirlos al tope Independientemente de si son buenos O malos Al final Es necesario Subir al máximo tus chips Para Básicamente Potenciar al máximo el personaje ¿No? El set de De estos chips Lo que haría sería Que ganásemos un 4% De crit rate extra Durante 5 segundos Cuando utilizamos la Q En el aire Hasta un total de 4 4 Creo que es la Q en el aire Es que no me sé los nombres aún Obviamente Es un personaje nuevo Pero imagino que sí Sí, correcto Cuando utilizamos la Q en el aire Vamos a aumentar nuestro Nuestro crit rate Hasta en un total de No sé ¿Tiene límite? ¿Tiene límite? ¿Lo pone por aquí? ¿Tenía límite? Hasta 4 stacks Es decir Un 16% Lo cual está bastante bien Obviamente Los chips Los tenemos que subir sí o sí Intentad conseguir los blantes Posible Pero bueno Tampoco Tampoco reprisa ¿No? Al final Cada uno ¿Qué tal? Si los podéis farmear rápido bien Y si no Pues bueno Tendréis un personaje Que a lo mejor No es todo lo potente Que podría ser Hasta que los farméis Ya está Eso no hay mucho más que mencionar Mucha gente me pregunta Que cómo subir el BP Una de las cosas más importantes Que tenéis que hacer Para subir el BP Es subir los chips De verdad Yo como veis Ahora mismo no tengo ninguno Ya los tendré No tengo prisa Ahora mismo Hay otras prioridades Dentro del juego Pasamos con los talentos Me han gustado mucho más Estos que estáis viendo por aquí ¿Vale? Lo primero Cuando El Temporally Suite Está al 30 o el 70% De la capacidad Máxima De almacenaje Va a incrementar Nuestro ataque En un 30 o en un 60% Respectivamente Durante 7 segundos Esto está muy bien Porque al final Vamos a estar ciclando Constantemente Y estar cambiando Constantemente De lo que vendría a ser El calor Lo que vendría a ser El sudor Entonces vamos a estar Todo el rato Recibiendo un buffo de daño Ya sea de X o de Y De 30 o de 60% Constantemente Que nos va a venir Bastante bien Así que Lo veo Un talento bastante decente Lo que estaríamos viendo Por aquí Sería que El combo de la W Y la W Del combo de básicos Que te sube al aire Y la W ¿Cómo? Incrementan El crit rate De estas habilidades O sea ¿Cómo? ¿Incredir De crit rate? Del salto Y de la W Durante 10 segundos Después de utilizar ¿Qué? Cada vez que vuela Es que Normalmente Aquí te especifica Que tiene Que te Que te Que te activa esto ¿No? Pero aquí te dice Incrementa el crit rate De De los básicos En el aire Y de la W En el aire No lo entiendo Un 10% Durante 10 segundos ¿Cuándo? Cuando vuelas Supongo Pues no lo sé Cuando más general Te lo especifica Pero en este caso Pues no te lo especifica No sé No hay mucho más Que mencionar Incrementa la cantidad De sudor Que podemos ganar Cuando golpeamos Un enemigo Un 16% Bastante decente Y por último Como estáis viendo Por aquí El daño Del Blasting Bleach Incrementa Un 45% Mientras gana 15 de sudor Farther increase The damage By 10% Which is Enemy on the field Es decir Cuantos más enemigos Hay en el campo Más daño Va a hacer Nuestro Blasting Bleach Que sería Nuestra habilidad Activa Definitiva Así que súper fuerte Súper bien Finalmente Al final he decidido No poner esto Porque creo que es La habilidad menos interesante Esta E Nos va a bajar Constantemente del aire Y pienso Que cuando estemos en el aire Es bastante más interesante Estar spameando la Q Que no utilizar la E Para bajar Y tener que volver a subir Etcétera Esto es mi forma de jugarlo Y mi forma de verlo De momento De nuevo Es posible Que conforme avance Un poquito El juego Y conforme vayamos testeando A lo mejor Acabe cambiando de opinión De momento Es lo que yo Lo que yo recomiendo Vaya Puede cambiar en un futuro Así que Vamos a testear al personaje Vamos allá De nuevo Todo esto es Es susceptible De recibir cambios Obviamente Lo que Lo que nos vamos a fijar Para saber Como tenemos que jugar Al personaje O como no tenemos que jugarlo Es la habilidad Que más daño haga Y ya hemos visto por aquí Que la habilidad Que más daño hace Es la Q Cuando estamos en el aire Así que El objetivo Es llegar A esa A esa Q El objetivo Es llegar a estar en el aire El máximo tiempo posible Y spamear la Q Como auténticos Desgraciados Para así Maxear nuestro daño Que de hecho Pues bueno Cuando estás en el aire La verdad es que Te sientes bastante poderoso Según me habéis comentado Muchos de vosotros Este personaje En el PvP Es insisto Super Super Desagradable Realmente desagradable Y personalmente Me preocupa bastante Pero bueno Sin más Como habéis visto Una vez hemos llegado A 100 de sudor El hecho de simplemente Utilizar el básico Te va a subir al aire Pero aparte Cuando estemos En el suelo Antes de Gastar esta habilidad De poder subir Con los básicos Vamos a poder utilizar La W Para subirnos Y como estáis viendo Por aquí Una vez estamos en el aire Spameamos la Q Consumiendo sudor Y así Pues bueno Básicamente Hacemos la máxima cantidad De daño posible Para finalizar Con la habilidad Especial De nuestra De nuestro especial Valga la redundancia Una de las cosas Más interesantes Que me ha llamado la atención Es el hecho de que La Q No te genera Sudor Sino que lo gasta O sea que la carta Lo que es la habilidad Está mal explicada O sea que Pues bueno Otro fallo más Para Para nuestros queridos amigos De My Hero Academia Strongest Hero Porque estoy prácticamente seguro De que te dice que Que necesitas O sea que te lo da Ahí está La W La que te va a subir al aire La E Desde aquí Que obviamente luego Tendríamos que volver a subir La W Nos vuelve a reposicionar Y la Q Vamos spameando Como estáis viendo por aquí Mientras vamos spameando Y perdiendo Sudor Vamos ganando ese Se va cargando esa granada Que podemos al final gastar Para tirar la La El especial por completo ¿No? Tengo curiosidad Vamos a verlo O sea el personaje Es muy sencillo Es pegar 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 Subirte al aire Ya sea con la W Ya sea con los básicos Y spamear Q Ya está No hay mucho más que mencionar O sea el personaje No tiene mucho Mucho misterio Pero realmente Will store O sea es que esto está mal Pone que Cada explosión Almacenará 6 6 12 Y 12 De sudor Almacenará No Gastará ¿No? Store Store es como almacenar ¿No? ¿Por qué no me dices Que la gasta? No lo entiendo En fin Nevermind No me queda del todo claro Pero bueno Por lo menos Ya lo podemos ver ¿No? Al final Obviamente El spamear la Q Es imposible ¿No? Teniendo en cuenta Que es la habilidad Que más daño hace Pues una pega Tiene que tener No vamos a poder Estar gastándola Todo el rato Pues bueno Ahí está Tenemos que encontrar Ese equilibrio En el cual estaremos Generando sudor Constantemente Para poder Estar El máximo tiempo posible En el aire Y utilizar Nuestras Nuestras Q ¿No? Que sería La habilidad Que más daño va a hacer Así que sin más Perdonadme Porque considero Que este personaje Aún no lo No lo mastereo He intentado Entenderlo Lo máximo posible Para este vídeo Pero de nuevo Pues bueno Si queréis estar atentos Y atentas A lo que podría ser Mejoras de esta guía Y algunos detalles más Pues obviamente Estad atentos Y suscribiros al canal Porque pueden venir Futuros vídeos En los cuales Pues bueno Os intento explicar mejor Cómo llevar a este personaje Así que nada más Espero que hayáis tenido Mucha suerte Con los sumos de Bakugo Si no Aún quedan dos semanas No os preocupéis Aún tenemos bastante tiempo Para sumonear Y nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!